Ya sabes de lo nuevo que está aconteciendo conforme a lo que es las pensiones del bienestar Bueno pues déjame decirte que te traigo información muy importante Y es que déjame decirte que desde el pasado 14 de agosto hasta el 26 de agosto Bueno pues esto está sucediendo con la pensión del bienestar de las personas adultas mayores Quédate porque es muy importante que estés bien enterado de lo que acontece Déjame decirte que bueno pues aquí se publicó recientemente Que del 14 al 26 de agosto se va a llevar a cabo lo que es la incorporación A la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores Que recientemente cumplieron los 65 años en el mes de julio agosto Como tú puedes ver en esta publicación bueno pues aquí nos dice Aviso para nuestros adultos mayores bueno pues nos dice que de Cozumel Del 14 al 26 de agosto con excepción de sábado y domingo La incorporación a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores Se realizará en este caso en las oficinas del bienestar o en los centros integradores De 10 de la mañana a 4 de la tarde aquí te en este caso compartimos los requisitos Es muy importante que ustedes estén bien atentos porque bueno pues básicamente Esto ya comenzó como les comento desde el día pasado 14 de agosto Si es que tú eres de los adultos mayores que cumpliste los 65 años A lo mejor en meses anteriores como en mayo como en enero de este 2023 O en años anteriores y aún todavía no gozas de lo que es la pensión para el bienestar De las personas adultas mayores pues que esperas porque déjame decirte Que te vas a poder incorporar en esta en este periodo que es del 14 al 26 de agosto Muchos de ustedes me han estado preguntando y es esa pero pues básicamente Yo no me incorporé en una fecha que me correspondía Me puedo incorporar hoy si te puedes incorporar sin ningún problema Es importante que lo hagas porque es un derecho mi querido adulto mayor Aquí lo que se pide es que bueno pues como edad mínima debes de tener 65 años Para que te puedan dar esos 4800 pesos que se están otorgando en este 2023 Y déjame decirte que para el 2024 va a haber un incremento del 25% En el cual bueno pues estarás recibiendo 6000 pesos bimestrales Así como estás escuchando imagínate perderte pues de este apoyo de este derecho Que es de mis queridos adultos mayores que han contribuido en el crecimiento de este país Bueno pues déjame decirte que es importante que por favor pongas mucha atención Como tú puedes ver aquí bueno pues nos aparece ya los logotipos de incorporación Las fechas que ya te las acabo de mencionar Donde puedes consultar lo que es en este caso el módulo Aquí puedes ingresar a la página www.gob.mx-bienestar Ahí vas a poder ingresar Los requisitos son 5 Identificación oficial Clave única Registro de población de reciente impresión Aquí mismo te hemos dicho Acta de nacimiento Comprobante de domicilio Y es importante que bueno pues lleves un número telefónico de contacto Hay estados o entidades donde piden hasta 3 números Así como también estos requisitos que te acabo de mencionar Bueno pues es importante que los lleve un adulto auxiliar Si es que lo vas a registrar mi querido adulto mayor Así como estás escuchando este auxiliar Pues te estará representando en cierto modo Porque déjame decirte que bueno pues una vez que te contacten De que ya hayas hecho tu solicitud Para que vayas por tu tarjeta El único que va a recibir tu tarjeta eres tú mi querido adulto mayor Entonces esta es la información amigos Deben de estar bien atentos Nuevamente repito Identificación oficial Clave única de registro de población Acta de nacimiento Comprobante de domicilio Que no sea mayor a 3 meses Y número telefónico de contacto Entonces es muy importante que una vez que también recibas tu tarjeta Bueno pues automáticamente Pues descarga la app del Banco del Bienestar Recuerda que este periodo de entrega de tarjetas Puede llegar a variar de 4 a 6 meses Para que tú estés bien atento Amigos les dejo este videíto del lado derecho de su pantalla Para que puedan saber más información de los programas Yo me despido Que tengan un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima